Buenos días, hemos llegado hasta lo que tiene que ver el distrito de Caima para seguir de muy de cerca este lamentable caso, como bien lo mencionaba Santi, respecto a una pequeña de tan solo 4 años, que en ese momento, cuando ocurre este incendio focalizado, se encontraba dentro de su vivienda con su hermana de 7 años, con su pequeña hermanita, según la información policial, aparentemente ambas estaban solas. Este incendio, como bien lo mencionaba Santi, ha sido producido por un cortocircuito que generó la sobrecarga porque tenían el cargador conectado a un equipo móvil de manera, digamos, prolongada. Esto, digamos, se desprende del parte policial respecto a este caso. Este incendio focalizado se ha registrado dentro de la vivienda y ha alcanzado a quemar por completo un mueble en donde aparentemente estaban estas dos pequeñas. El fuego, lamentablemente, alcanzó a una de ellas y por prolongados minutos, hasta que fue auxiliada por vecinos de esta urbanización donde nos encontramos, la pequeña, lamentablemente, fue consumida por las llamas en gran parte de su cuerpito, más del 80%, inicialmente, según el reporte médico del Hospital General Honorio Delegado Espinosa. Hay cámaras de videovigilancia, justamente, que han registrado los momentos en el que los vecinos corren hasta el inmueble para poder socorrer a esta pequeña y luego evacuarla. En primera instancia, compañeros, a un centro de salud de Zamacuera, el más cercano a este punto, y luego al Hospital 3 de Yanaguara de Salud. Y es en este punto en donde llama la atención, compañeros, que no se habría dado la atención oportuna e inmediata, teniendo en cuenta la gravedad de la situación de la pequeña. En ese momento, el personal de salud adujo que no tenía una unidad de quemados. Es por eso que en reacción se evacúa otra vez a la menor al Hospital General Honorio Delgado del Minza. Ahí, según el parte médico, logran estabilizarla y detectan que la pequeña tenía contada con seguro social. Es por ello que deciden evacuarla otra vez al Hospital Central Carlos Seguín Escobedo de Salud para que pueda ser atendida. Sin embargo, en el trayecto, la pequeña pereció producto de estas graves lesiones que le ocasionó esta quemadura, este incendio focalizado dentro de su vivienda. Nosotros hemos llegado, estamos en los exteriores donde se viene velando precisamente los restos de esta pequeñita de tan solo cuatro años. Y su hermanita actualmente está en el hospital porque ella también resultó con quemaduras de primer y segundo grado al intentar en primera instancia, digamos, apagar este fuego que se registraba al interior de su domicilio. En estos momentos hay amigos, allegados a la familia, tanto la mamá como el papá han llegado para proporcionar las condolencias respectivas. Tenemos entendido de que el sepelio de la pequeña va a ser en el cementerio Francisco Bolognesi, en el distrito de Caima. Recalcar también que la municipalidad se ha, digamos, ha proporcionado el soporte económico y la otra que pueda a cabo este sepelio. De esta verdadera tragedia que ha ocurrido aquí en Caima y que mantiene conmocionados a los vecinos y, por supuesto, lamentando esta irreparable pérdida. Sí, veo en la información que tenemos acá que parece ser que cuando llegan al hospital hay un tema de no hay especialistas y también hubo un tema de que tampoco había ambulancia. Sí. Al respecto, Santi de Salud ha emitido un comunicado la tarde-noche de ayer haciendo referencia de que se va a iniciar un proceso de investigación para ver si ocurrió alguna negligencia respecto a la atención que se proporcionó en el hospital 3 de Yanaguara. De hecho, hay imágenes registradas audiovisuales, Santi, donde se observa un personal de salud que alega de que no cuentan con unidad de quemados y por eso no podían atender a la pequeña ni proporcionarle primeros auxilios. Entonces, por eso que la pequeña de este hospital 3 de Yanaguara se la refieren al hospital Honorio del Binza. En ese momento también algunos pacientes indignados al observar la condición realmente impresionante de la pequeña, pues también hacen el reclamo y le dicen al personal de salud, bueno, por lo menos proporcionenle una ambulancia para que rápidamente se evacuada a otro hospital si es que ustedes no cuentan con los especialistas o una unidad de quemados. Es por ello que, digamos, la indignación era de los pacientes ahí, ¿no? Por eso es que la salud, de hecho, los altos funcionarios han optado por iniciar un proceso de investigación para hallar irresponsabilidad. Claro, el problema... Digamos, las posibles responsabilidades que pueda recaer en el personal que en ese momento estaba de turno. ¡Feliz!